Música Yo he pedido una moto Yo he pedido un bebé realista a Reis Un casimerito Una Barbie Le pedido a los Reis una muñeca Música 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 Bueno, yo soy la pata del río Baltasort y creo que los niños están muy ilusionados en donarles la carta a los Reis Música Es un trabajo muy duro estar con todos los niños Al contrario, es un... Un trabajo es una trabajo que hacemos porque somos Reis Mags Música 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 Heu estat molt nerviosos davant de tanta gent? Una mica sí Música 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 Música